Entonces, qué bueno es que usted en este día que ha podido descansar, siendo su día, no como en el caso por ahí de algunos como nosotros, que normalmente trabajamos aunque sea Día del Trabajador, ¿no? Por ahí, haciendo un poco honor o énfasis en agradecimiento por todo lo que el Señor nos brinda. Pero bien, hoy quiero enseñarle algo que es profundamente importante, y es saber dónde usted tiene que estar y dónde yo tengo que estar y un poco adquirir conocimiento del por qué nos pasan algunas cosas cuando estamos en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Usted tal vez puede darle un consejo a una persona y esa persona se lo va a agradecer profundamente, pero el mismo consejo usted le da a otra persona y la otra persona no se lo agradece. Usted nota que una se le acerca y la otra persona lo rechaza. Usted sabe que algunas personas cuando usted le da un consejo hasta no sabe qué es lo que puede llegar a ser para darle gracia. Y a diferencia de otros, hace lo contrario, termina juzgando, criticándolo, de que usted fue una persona que se metió en su vida, ¿no? Que nunca pidió nada y que por qué tiene que decirle lo que le está diciendo. Yo voy escuchando una palabra, ¿no? Porque es así, tengo esa bendición de poder estar trabajando en mi oficina y de escuchar prédicas y de ser ministrado por el Señor, ser bendecido a través de las adoraciones. Y uno, en cierta manera, se edifica y es bendecido. No solamente porque comparte ese tiempo con el Señor, ¿no? Y es ministrado, sino porque también es edificado. Y la verdad que el libro de Proverbios es uno de los libros que nos imparte un buen consejo. Ese buen consejo nos hace mejores personas cuando nosotros aprendemos a tomarlo. Y ese consejo o varios de los consejos que nosotros recibimos nos lleva a madurar y adquirir mayor sabiduría. Siempre que hablamos de adquirir sabiduría, hablamos de personas que están dispuestas. Esa nena está buscando al papá, me parece, ¿no? Te pusiste colorado, mirá. Acá estoy, decí, se va a callar, ya está. Entonces, cuando uno recibe el consejo de la palabra de Dios, uno recibe sabiduría. Siempre que hablamos de inteligencia, hablamos de personas capaces de aprender algo que le están impartiendo. Entonces, son inteligentes. Pero no toda persona inteligente muchas veces es sabia, porque lo que lo caracteriza a la persona sabia es que en sabiduría siempre toma buenas decisiones. A usted le habrá pasado que ve gente en su entorno, ¿no? Gente que uno dice, ¿qué persona inteligente? Lo ponemos a hacer electricidad, hace electricidad. Lo ponemos a hacer albañilería, hace albañilería. Lo ponemos a reparar una cosa, repara. Qué inteligente, cuánto sabe. Pero cuando tiene que transitar en la vida, nos damos cuenta que a veces toma no muy buenas decisiones. Y que en cierta manera a veces echa a perder todo aquella inteligencia, porque sus errores les lleva a perder todo aquello que hayan conquistado a través de esa inteligencia que tiene. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito de eso, si usted me lo permite. Acompáñenme al libro de Proverbios. Vamos a leer allí en el capítulo 9, versículos 7, 8 y 9. ¿Sí? Lo vamos a leer en dos versiones. En Reina Valera 1960, que es la que nosotros acostumbramos a leer aquí en el ministerio. Y vamos a hacer una comparación con la nueva versión internacional, para tratar de tener un poco más claridad de algunas de las palabras que aquí se expresan. El libro de Proverbios, capítulo 9, en el versículo 7, dice, El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Sí? Dije bien, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. Se acarrea afrenta. El que reprende al impigo, dice, se atrae mancha. Versículo 8, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora vamos a leerla en la nueva versión internacional. Y ahí tiene un poco más claridad del lenguaje que nosotros hablamos. Dice, corrige al burlón. A diferencia de aquí en la versión Reina Valera, habla del escarnecedor. Es el mismo significado. Es la persona que toma burla o que hace burla sobre algunas situaciones o que hace burla de las personas. Entonces, cuando uno lo corrige a ese que está haciendo burla, dice la Biblia que se gana que lo insulten. Cuando la persona no quiere cambiar. Yo me he dado cuenta en este tiempo, no sé si porque me estoy poniendo más grande, no quiero decir la palabra viejo, ¿no? Pero cuando uno empieza a crecer y pasan los años, vos ves que tenés ya unos años en el Evangelio. Y vos ves cómo hay personas que han tenido un cambio de vida. ¿Qué han tenido? Y uno dice, ¿cómo el Señor lo cambió? La persona va a cambiar siempre y cuando le permita lograr a Dios y la persona también tome decisiones. Porque si no, nunca va a cambiar. Es como la persona que tiene una adicción. Hasta que no reconozca que es un adicto, nunca va a cambiar. Hasta que la persona no reconozca que tiene un problema en su carácter, tampoco nunca lo va a cambiar. Hasta que la persona no reconozca que tiene un problema de alcoholismo, tampoco nunca lo va a cambiar. Normalmente la persona que no quiere cambiar alguna situación es porque dice, yo estoy acostumbrado o acostumbrada a vivir así. Y normalmente trasciende de generación en generación. Y usted va a notar que la persona tiene muchas de las características que viene de familia. La forma de proceder, de actuar, de hablar, de conducirse. En cierta manera hubo una transferencia, no solamente en la parte genética, porque tiene tal vez rasgos de su familia, sino que está transferido a través de esa genética y de ese mundo espiritual que también fue impartido por su familia. Que habla también a través del espíritu y a través de los sentimientos. Que con el transcurso del tiempo usted se va a dar cuenta que a las personas le fueron sembrando palabras. Le fueron sembrando obras o hechos y eso hizo que la persona no solamente tome como hábito y como costumbre, sino también como forma de vida. Entonces, cuando viene la luz de la palabra, uno se da cuenta que allí la luz de la palabra viene y nos va a enfrentar. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una decisión. Si queremos seguir viviendo la vida que estamos viviendo o queremos vivir la vida que el Señor nos aconseja. Entonces, dentro del consejo divino, cuando uno se para a ministrar y a conducir, uno dice, vinieron del encuentro, necesitan un encuentro por semana, algunos dicen un encuentro por mes. Porque dicen, la vieja se murió, pero al otro día apareció Jesucristo y la resucitó. Y se siente que un Lázaro, ¿víos? Entonces, tenemos una gran problemática. Vemos que fueron alimentadas en cierta manera en la parte espiritual y más en la parte emocional. Porque el verdadero cambio pasa cuando uno de repente se da cuenta que hay algo que está mal, pero que tiene que tomar la determinación de que eso que está mal tiene que salir de nuestra vida. ¿Qué tiene que hacer? Salir de nuestra vida. Ahora, fíjense que este consejo que Dios nos habla a través del libro de Proverbio, el que corrige a quien, al que hace burla, al burlón, dice, se gana, ¿qué cosa? Sus insultos. La persona que es burladora o que se burla o que es burlón y que no quiere cambiar a qué va a hacer, va a insultar y faltarle el respeto a las personas que le están dando un buen consejo de aquello que lo que está haciendo que está mal. El que reprende al malvado, a aquellas personas que infringen la ley o que hacen las cosas incorrectamente, se gana, ¿qué cosa? Su desprecio. Por eso es que yo le decía hoy a usted, hay personas que le van a agradecer toda la vida el consejo que usted le dio. Y le van a decir, gracias porque mi vida ha cambiado, porque usted me dio un consejo conforme a la Biblia y mi vida fue transformada. Y va a haber personas que te van a aborrecer, que te van a criticar porque el consejo que vos le diste no lo quieren aceptar, no lo quieren tomar. Entonces, mire que clara es la palabra. Reprende, allí dice el versículo 7, reprende al malvado y te ganará su desprecio. Entonces, usted cuando reprende a una persona y esa persona es malvada, automáticamente a usted lo va a despreciar. Es así de sencillo, es decir, usted no necesita seguir ahondando para darse cuenta que dentro del corazón de esa persona hay que cosa, hay maldad. ¿Qué es lo que hay? Hay maldad. Veo que cuando uno tiene un niño, usted está criándolo acá en la escolita bíblica, uno se da cuenta que hay niños que son inocentes y uno dice vamos a cuidarlos, y hay niños que son malvados. ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, sí, me miran algunos como, ¿por qué son malvados? Porque agarran los juguetes de otro y se los rompen. Tienen maldad en el corazón. Tratan de hacer algo para provocarle daño a otro. Y usted me dice, ¿cómo un niño con inocencia ya puede estar procediendo con maldad? Porque fue transmitida la maldad, lamentablemente, por la iniquidad de los padres. Recibió la herencia de los padres. Yo siento la presencia del Señor. Entonces, cuando usted vea a sus hijos que son inocentes, dé gloria a Dios, pero si usted ve que sus hijos tienen esas actitudes de maldad que usted no le enseñó, usted lo va a tener que reprender. Usted va a tener que decir, esto está mal porque fue traspuesto allí por una herencia de maldad y que se le ha insertado espiritualmente. Y aunque el niño no tome conciencia de la situación, lamentablemente lo está ejerciendo. Y si ese niño con 5 años, con 3 años, con 4 años, con 6 años, no es cambiado, se va a manifestar 10 veces más o mucho más grande en el tiempo de la adolescencia. Y cuando forme carácter en el tiempo de su juventud, ya tenemos el problema bien definido. Entonces, cuando uno dice, yo quiero cambiar la maldad, algo que me han insertado mis padres, algo que me han insertado en estos días, yo ministrando a una persona y transmitiéndole liberación por la palabra de Dios, le digo, no puede ser que todo lo que vos emprendas se te destruya. Hay un problema. Entonces, empezamos a charlar y en esa charla que hemos tenido, lo que hemos detectado en un momento determinado, de que la parte de sus abuelos se habían apropiado de una tierra que no eran de ellos. Entonces, al haberse apropiado de algo que no es de uno, es decir, que no pagaste el precio, eso se llama hurto, en el caso de que no haya violencia, y en el caso que hubo violencia se llama robo, y eso delante de Dios es pecado. Entonces, le digo, la Biblia dice que Dios visita la maldad de vuestros padres hasta la tercera y cuarta generación. Che, siento la presencia, me parece que en esta noche va a haber una noche de liberación. Por eso que hay gente que todo lo que emprenden le va mal. Y me decía, apóstol, pero no puede ser que... Le digo, hay una herencia maldita que te está persiguiendo y hoy Dios la trajo a la luz. Y yo le empecé a indagar un poco más sobre la familia, me dice, ¿verdad, apóstol? Porque ellos nunca tuvieron nada. Todo lo que tuvieron, lo tuvieron a través de una situación que ellos provocaron, que no tiene nada que ver con Dios. Hoy hay gente, hermano, que solamente tienen cosas porque las heredaron, no por el hecho de que hayan trabajado y la hayan conquistado. No es que plantaron y dicen, no, voy a conquistar una casa, tener un terreno. No, todos lo recibieron por herencia. Y a veces no se dan cuenta que la herencia que recibieron fue una herencia totalmente maldita. Algo que vino a través de una estafa, a través de un engaño, a través de una traición, a través del robo. Entonces, yo ministrando a esta persona, comenzamos a orar y ese mismo día Dios no solamente trajo libertad sobre la persona, sino que trajo respuestas celestiales en el ámbito laboral. Entonces, hermanos, si hay algo que tenemos que tener nosotros es claridad sobre el consejo bíblico. Y los consejos bíblicos, usted lo puede llegar o no a cuestionar, pero el único perjudicado ante esta situación va a ser usted o voy a ser yo. Si usted toma el consejo bíblico, va a tener beneficio. Si usted no lo toma, obviamente va a tener perjuicio. Por eso es que la Biblia dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. La persona insolente es la persona irrespetuosa. La persona que, hermano, a mí me pasa que yo a veces me enfrento con personas insolentes, atrevidas, mal habladas, mal educadas, irrespetuosas, que respetan a los padres, irrespetan a la autoridad. Y usted va a notar que esas personas no se sujetan absolutamente a nadie. Pero, ¿cuál es el síntoma que tienen? Que no tienen nada. ¿Escuchó bien? ¿Saben lo que es nada? No tienen nada, solamente trabajan para comer y para vivir. Después no tienen nada. Nada han podido lograr, nada han podido conquistar. Todo lo que tienen se lo dieron otras personas. Entonces, cuando uno reprende al insolente, dice, no sea que acabe qué cosa, odiándote. Ahora, reprenda al sabio, diga conmigo, están hablando de mí. Y si usted, hermano, no lo está viviendo hoy, créalo por la palabra que está soltando, ¿sí? Reprende al sabio, ¿y qué dice? Y te amará. Reprende al sabio y te amará. Yo normalmente se lo puedo cerrar de esta manera. Reprenda al sabio y ¿sabe qué va a hacer el sabio? El sabio te va a dar gracias. El sabio va a tener agradecimiento porque hay alguien que, hermano, se tomó el tiempo en prestar atención de que hay algo que a mí me está faltando y que vino y me dio el consejo para yo sentirme completo ante esa situación. Entonces, dice, reprende al sabio, dice, y te amará. El versículo 9 dice, instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, allí es cuando uno se da cuenta de por qué hay personas que rápidamente comienzan a crecer en la vida. De repente, dice, de vivir 30 años de fracaso desde el momento que nacieron hasta la edad de 30 años, dicen, guau, qué mal que he vivido. Pero usted nota que en los últimos 10 años esta persona de 30 a 40 años conquistó lo que nunca pudo conquistar en toda su vida. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó? La persona empezó a adquirir sabiduría. La persona empezó a adquirir conocimiento. La persona empezó a adquirir, hermanos, consejo. La persona empezó a atrapar el buen consejo. Y hay algo que yo le quiero decir y me encantaría que usted lo tome en el nombre poderoso de Jesús. El recibir el consejo del cielo a usted cada día lo hace más sabio en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente sabe acá? Dígame un fuerte amén. Usted es una persona sabia cuando viene a la iglesia a no perder el tiempo. Viene a la iglesia a recibir el consejo del cielo. ¿Y por qué yo desde un principio le dije a usted, hay lugares en los cuales nosotros estamos y son los lugares equivocados? Es cuando queremos ir y decir cosas que nunca Dios nos mandó a decir. Es querer darle consejo a personas que nunca te pidieron un consejo. Es querer ir exhortar a una persona que nunca va a recibir aquello que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque la persona lamentablemente no quiere recibir el bien del cielo. Pero estando con las personas correctas, estando en el lugar correcto, usted va a dar el consejo correcto, usted va a hablar la palabra correcta, usted va a impartir las cosas correctas. Y esa persona, hermano, no solamente se lo va a agradecer, no solamente lo va a respetar, no solamente lo va a amar, sino que esa persona va a demostrar con los hechos que ha recibido el consejo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a ver usted el crecimiento que tiene esa persona para la gloria del Señor. Siempre decimos desde esta casa, los espíritus siguen a los espíritus. Las costumbres siguen a las costumbres. Si usted es una persona que nunca fue comerciante y usted se rodea, hermanos queridos, con una persona que es comerciante, después se rodea con otra que es comerciante, se rodea con otra persona. Hermano, las tres imparticiones de esa persona, usted lo van a convertir en comerciante porque va a recibir la impartición, el consejo, la conducta. Entonces significa que yo estoy con quien quiero estar. La Biblia tan claramente dice, júntate con sabios y serás sabio. Ahora dice la Biblia, júntate con necio y serás quebrantado. Ni siquiera te dice que serás necio, dice que serás quebrantado. Hermanos, el juntarnos con personas necias y el expresar la palabra de quebrantamiento significa que cuando usted se junta con personas necias, usted termina perdiendo la identidad. Le empiezan a robar a usted la posesión original que Dios le ha entregado. Y usted comienza a tener conductas equivocadas por causa de la necedad que tienen otros. Entonces empieza a absorber esas situaciones y eso lo terminará quebrantando. Hermanos, usted va a notar que la vida de Sansón lamentablemente se quebrantó o fue, hermanos, erradicada desde la posición que él tenía, primeramente porque él dejó de lado la comunicación con Dios. Segundo, rompió los principios bíblicos. Y tercero, dejó que la palabra de una mujer sea más fuerte en su corazón que la palabra de Dios. Dice la Biblia que le importunó tanto Dalila que le produjo mortal angustia. Cuando le produjo mortal angustia, ¿o qué se significa? Quebranto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La Biblia nos enseña tan claramente que la mujer rencillosa es como gotera continua. La mujer rencillosa, mal hablada, atrevida, irrespetuosa, desequilibrada en sus actos, en su manera de ver las cosas, en su manera de pensar, automáticamente la Biblia nos habla, hermanos, que las palabras que está soltando esa mujer en un momento determinado, hermanos, provoca algo en el corazón del hombre. La mujer rencillosa es como gotera continua. ¿Qué significa la gotera continua? Usted vaya a ver una cascada, usted vaya a ver un chorro de agua que cae en algún lugar, tarde o temprano ese chorro de agua termina perforando el material más duro que puede llegar a existir. Significa que las palabras, las palabras, las palabras, las palabras de una persona necia, de una persona equivocada, de una persona que está en lo incorrecto, de una persona que, hermanos, ha trascendido de herencias malditas. A mí yo cuando viene una persona me dice, no sé, me va mal con las mujeres. ¿Cuántas tuvo? Y esta es la número 20. ¿Usted piensa que las mujeres tienen la culpa? No, hermano. No. No, el hombre tiene que decir, tengo un problema. Y capaz que te dice, no sé si quedarme solo le podría hacer un gran favor al universo. Porque lo tremendo de todo esto, que no solamente tiene un problema, sino que nunca lo resuelve. Entonces, qué importante es ser sabio. Porque la persona sabia, hermano, no es para que se quede en una situación detenida. La persona sabia es para que siga creciendo. Y no importa si usted se equivocó 50 veces, lo que importa es que usted esté escuchando en esta noche esta palabra de parte del Señor y usted va a determinar un cambio sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Si no, usted no me va a poder saludar más a mí. Porque la Biblia lo enseñó. Repréndelo y verás que te odiará. Corrígelo y verás que se levantará en contra de tu vida. Oh, siento la presencia del Señor. Por eso es que a veces cuando tratamos de caminar sobre una verdad escritural y vemos que la persona no la quiere recibir, normalmente el sabio, ¿qué hace? Guarda silencio. ¿Y qué es lo que hace? Se comunica de esta manera. Diciéndole, no me vas a querer escuchar el consejo que te voy a querer dar y vas a tratar de tirarme el problema que vos estás teniendo y vas a tratar de rechazarme y hacerme pasar un mal momento porque lo único que estás deseando es seguir viviendo la vida que estás viviendo. Y todo aquel que te diga que hay una vida, mejor vos a tratar de alejarlo y aún hasta descalificarlo y tratar de demostrarle a la gente que lo que vos estás diciendo está equivocado. Entonces, eso habla de una persona que no quiere cambiar sus hábitos, su manera de conducirse. Por eso que dice tan claramente la Biblia, instruye al sabio y se hará más sabio. Decirle a tu hermano, mírame bien, porque de acá a fin de año no me vas a conocer, decirle. Me han pasado, decir, usted no tiene nada para decir, la verdad que no. Y piensan que ganaron una batalla cuando yo en realidad gané una grande mente, no tener un dolor de cabeza. Porque después, inclusive, yo me termino alejando de las cosas incoherentes que he escuchado y dentro mío digo, Alejandro, ¿por qué no hablaste? Y después me contesto solo, fue mejor que no hablaras. Porque uno se va dando cuenta que lamentablemente a la persona le encanta que le digan todo que sí. ¡Ay, qué divino que te queda el anaranjado con el verde agua! Le queda más feo, hermano, que andar en invierno en medio de la lluvia. O más feo que bailar con la hermana, no sé. Pero como la persona tiene un gran problema emocional, uno le tiene que decir que todo está bien. Que cada vez está más flaca, que cada vez está más bonita, que aunque los años pasan, parece el vino, porque cada vez se pone más rica, más linda. Y la gente, hermanos, le encanta que le digamos una verdad para tratar de saciar su alma, pero no para cambiar su corazón. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, Dios nunca te va a decir algo que a vos te haga sentir bien. Dios te va a decir algo a tu corazón que realmente te lleve a generar un cambio para que verdaderamente estés bien en las manos del Señor. Y tu vida sea transformada, y tu vida sea cambiada. Porque tanto a usted como a mí nos ha pasado que nosotros desconocíamos un montón de cosas y cuando las conocimos hasta nos dio vergüenza de lo que hemos vivido. Jacón mismo dijo, Jehová Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Hay un montón de cosas que nosotros no sabemos que en el momento que viene la luz en nuestra vida te das cuenta de lo que hablaste, lo que pensaste, lo que dijiste y cómo actuaste. Personas que hemos tenido que ministrar, que han sido insolentes, atrevidos, mal hablados. Igual así como los hijos tal vez de Samuel, perdón, de Isaí. Sí, dice la Biblia que eran irrespetuosos a Dios. Y el haber sido irrespetuoso a Dios y a la ofrenda de Dios hicieron que se murieran prematuramente y que no pudieran funcionar ni tampoco trasladar la herencia que Dios tenía para con las próximas generaciones. Entonces notamos personas que no quisieron cambiar porque a un mismo Dios le dijo allí al sacerdote por cuanto no los reprendiste, yo voy a raer de la tierra a todas las generaciones de ustedes. Entonces nos damos cuenta de la importancia, hermanos, de recibir el consejo porque aunque hemos sido necios al no conocer al Señor, hoy tenemos que seguir adquiriendo conocimiento porque eso denota que queremos ser sabios y denota que queremos tener una mejor vida. Hermanos, por eso es que usted tiene que entender que la persona que anda en contienda, usted se tiene que alejar de esas personas. Las personas que andan en disención, usted se tiene que alejar de esas personas. A lo sumo, predíquele de la palabra, pero no comparta situaciones porque tarde o temprano al estar esas personas en contienda y en disención los van a meter en un problema a usted. Pero repréndalo a ver qué es lo que hace esa persona. Si esa persona realmente quiere un cambio, la persona lo va a amar. Si la persona esa no quiere un cambio, a usted automáticamente, hermano, lo va a terminar odiando, como dice acá. No reprendas al insolente, al irrespetuoso, no sé que acabe, qué cosa, odiándote. ¿Sabe que hubo gente que a mí me ha dicho, no sé, no lo soporto a usted? ¿Y eso que peso 110 kilos, 105? ¿Y no me llevaste a UPA? Y uno se da cuenta que no te soportan por el espíritu que tenemos en nosotros, por el consejo de la palabra de Dios, porque la persona no quiere cambiar, no quiere vivir una mejor vida. Y nosotros como papá, como ministro de Dios, al ser enviados a darle un buen consejo de la Biblia, siempre le vamos a aconsejar para que usted salga del estado equivocado, y usted pueda entrar al estado de la verdad de Dios, y ese estado de sabiduría a usted le dé tremendo privilegio de crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Díganme en un fuerte amén. Y con esto voy a ir terminando. Dice allí el versículo 9, ¿no? Instruye al sabio, dale enseñanza, invierte tu tiempo, dale conocimiento, dale un buen consejo, instruye al sabio y dice, será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, qué importante hacer todo esto, y qué importante es tener todo esto, porque en el versículo 1 del mismo capítulo dice, la sabiduría construyó su casa, y labró sus siete pilares. Lo vuelvo a repetir, la sabiduría construyó su casa, la sabiduría construyó su casa, y labró sus siete pilares. Significa que la sabiduría está puesta para no quedarse estancado ni detenido, sino para traer una construcción y una edificación, ya sea en el ámbito natural, financiero, económico, estructural, ministerial. La sabiduría siempre vendrá con el fin de traer una construcción y una edificación, para establecer, ¿qué cosa? Un propósito sobre su vida. Tenemos el ejemplo de Salomón, no hubo un rey más sabio que él. Y el hombre no necesitó tomar una espada para defenderse de sus enemigos, el hombre solamente con la sabiduría vencía a todos sus enemigos. Y en el tiempo de Salomón, hermanos, el hombre por causa de la sabiduría se enriqueció, se hizo multimillonario. ¿Por qué? Porque la persona sabia intenta no meterse en problemas. La persona sabia, cuando ve que un auto lo quiere rebasar, no acelera para no dejarlo pasar, toca un poquito el freno y dice, dale, pasa adelante. No sé si me entienden, varones, lo que le digo. Porque más adelante, en el próximo semáforo, te van a decir de todo. O más adelante vas a notar que atrás tuyo te vienen diciendo de todo. Y en eso que te dicen de todo y que te faltan al respeto, activan un mundo sobrenatural. Entonces evita esas situaciones, evita, hermanos, situaciones que van a tratar de detener. Entonces actúa, ¿qué cosa? Con sabiduría. Sabiduría es saber. Sabiduría es entender. Sabiduría es caminar un paso adelantado. Sabiduría es tener bien definido lo que viene por delante. Sabiduría es tener, hermanos, una visión clara. No de aquello que te impulsa un sistema. No de aquello que te impulsa una circunstancia. Sabiduría es saber de que Dios tiene algo para con tu vida y que Dios te lo está revelando y que tú lo estás construyendo en el nombre poderoso de Jesús. No tiras palabras sueltas al aire. Sabes que Dios lo que está haciendo lo va a hacer con algo glorioso, bendito y maravilloso en favor de tu vida. Normalmente, le vuelvo a decir, el necio, la persona burladora, la persona iracunda, la persona que tiene doblez en su manera de conducirse, como dice acá, el insolente, el atrevido o la persona burlona, hermanos, siempre va a querer estar lejos del sabio porque normalmente a esas personas, hermanos, hasta le molesta estar con los sabios y no solamente termina. De hecho, hemos visto personas que vienen a eventos donde se van a enseñar allí en los congresos, talleres y no termina de darse en congresos, en talleres que automáticamente toman de algunas de las palabras que dijo otro y quieren ganar provecho descalificándolo. Entonces, hermano, ¿para qué viniste a una situación así? Si tu intención no era ser edificado, ser transformado, ser instruido, tu situación era querer descalificar al otro porque el querer descalificar al otro es que quieren que me aprueben a mí. Entonces, qué importante ser sabio en este tiempo y entendido que Dios tiene cosas grandes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Espero haber sido muy claro en lo que el Espíritu Santo hoy me estuvo hablando a mí. Que yo creo, hermanos, que Dios va a hacer cosas lindas y celestiales y que Dios va a bendecir nuestras vidas. Yo he visto gente que al haber caminado con sabiduría sus cosas cambiaron, su vida cambió. Chicos que han estado en situación de calle, escuche bien lo que les voy a contar, miren. Que le hemos dicho, ¿por qué estás en la calle? Porque me tocó vivir esta circunstancia. Y nosotros le preguntamos, ¿querés salir de la calle? Sí, pero se me hace imposible. No, no, se te hace imposible. Podés salir. Y te dicen, ¿y cómo hago para salir? Lo primero que tienes que hacer es conseguir un trabajo. No, pero sí, no salgas a delinquir, a robar, no, no salí a trabajar. Y después, ¿qué hago? Y después te vas a Capital, hay un montón de pensiones. Ahí vas a poder higienizarte, ahí vas a poder descansar en una cama. Con el labor de tus manos, de tu esfuerzo, vas a poder ir y pagarte un lugar, al menos para comenzar a estar en un lugar caliente, cómodo, y donde vas a poder higienizarte. Pero no, yo nunca lo vi así, intentalo y te darás cuenta. Y muchos chicos salieron de la situación de calle no porque le dimos un trabajo, sino porque le dimos un consejo. Personas que nos han dicho, se me hace difícil hoy poder enfrentar la vida y salir de esta situación que me tiene tan esclavo. No, no, no es difícil, hay que salir a trabajar. El primer mes te va a costar, pero vas a poder salir. Cuando salgas de esta situación que te tiene esclavo, porque hermano, la persona que se queda esclavo en una situación es porque piensan que nunca van a poder salir. Y eso, lamentablemente, cuando toman esa decisión equivocada que nunca van a poder salir, siempre van a estar enredados en un problema. Pero la persona que decide en su corazón alquiler de sabiduría y querer salir de ese estado, automáticamente le decimos, mirá, vas a conseguir un trabajo hoy, los sueldos están entre 300 y 500 mil pesos, vas a poder cobrar el primer mes y buscate un alquiler chiquito de una habitación de 100 mil pesos, 150, pero me van a sobrar 200. Bueno, con eso vas a poder comer, alimentarte y poco a poco vas a poder salir de la situación. Cuando uno se lo plantea así, parece que hermanos tienen que conquistar el océano, cruzar para el otro lado y uno dice, qué difícil que es, pero con el transcurso del tiempo las personas hicieron caso y hoy, gracias a Dios, no solamente que tienen su departamento, sino que lo tienen todo amueblado y que han podido salir de esa situación de calle. Nosotros tuvimos un joven acá en nuestra congregación, él cada tanto nos viene a visitar, ese joven dormía en la calle y luego dormía dentro de un auto. Dentro de un auto. Vino acá y nos contó y nos dijo, ¿sabe? Yo no puedo vivir así, nosotros le conseguimos trabajo. Uno de los hermanos de acá que contacta gente lo llevó a trabajar, le enseñó un oficio. Hoy ese joven tiene un oficio, pero ese joven que vivía en la calle y que luego terminó durmiendo en un auto y que aún hasta no podía ver su hijo porque no podía pasarle la mantención a la ex mujer, eso le privaba de poder ver a su hijo. Hoy no solamente que puede compartir con su criatura, sino que ese joven tiene un departamento, lo tiene todo amueblado, hoy tiene un oficio y hoy siempre que viene acá a ese apóstol yo le doy gracias al Señor. Primero, porque conocí al Señor y segundo, porque atrapé el consejo que me dieron. Eso es ser sabio, mis queridos hermanos. Y con esto termino, el sabio siempre es agradecido. El ingrato nunca se acuerda de que un día le hicieron bien. El insensato nunca se acuerda de que le hicieron bien. Normalmente carga con soberbia altivez de corazón que prefiere volver a su estado de necesidad antes que reconocer de que hubo alguien que pudo bendecirlo. Por eso es que el sabio normalmente carga tanto fruto en su espalda que agacha la cabeza de tanta bendición que carga. Reconociendo que hay un Dios que ha bendecido su vida. Reconociendo que hay un Dios que ha transformado su corazón. Reconociendo que hay un Dios que le ha dado todo el saber que ha provocado el crecimiento, el desarrollo en todo lo que está emprendiendo y que todo le está yendo bien. Que todo le está yendo y que comenzó a tomar buenas decisiones en la vida. Siento la presencia del Señor. No importa si tu mamá y tu papá te trasladaron insensatez. No importa si tu papá y tu mamá te trasladaron herencias malditas. No importa si tu papá o tus abuelos estafaron a otros, traicionaron a otros. Lo que importa es que en esta noche usted tome una decisión de decir Padre, quiero caminar con sabiduría. Padre, quiero caminar con el buen consejo. La Biblia dice aquel que tenga falta de sabiduría debe de pedirle al Señor. Aleluya Prima Madre, Madre, Aleluya Pida sabiduría reciba el buen consejo reciba la buena dirección aprenda del consejo de la Biblia y usted entenderá lo grande lo poderoso que puede ser en las manos de Dios. Prima Madre, Aleluya que tu pueblo te espera si Jesús tu pueblo te espera Aleluya oh si Jesús viene un tiempo de crecimiento iglesia viene un tiempo de nuevas oportunidades entiende sé sabio viene un tiempo de nuevas oportunidades viene un tiempo de crecimiento Aleluya oh breva mandere mandere y taramandara bacatalayune hay liberación hay libertad sobre tu vida hay libertad sobre ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si Jesús oh te bendecimos te bendecimos solo a ti te exaltamos oh Dios viviendo está que entre el rey que entre el rey aleluya oh si sentimos tanto tu presencia se humillará sentimos tanto tu amor si Jesús si Jesús no te pierdas no te pierdas lo que Dios tiene para tu vida no te pierdas más y aprenda a ser un sabio aprenda a ser un hombre y una mujer sabia entendida de que Dios quiere darte el mejor consejo para que vivas bien para que tengas en la iglesia para que camines con propósito para que todo lo que viene por delante oh aleluya te lleva a la fructificación al crecimiento al desarrollo brevamandere aleluya oh bravamamandere sabés la importancia de saber de saber de entender y de adquirir sabiduría es poder hacer lo que Dios te mandó a hacer Adán y Eva Dios los puso en el huerto y con lo que Dios les dijo estaban completos los bendijo y les dijo fructifiquen multipliquen crezcan llenen la tierra sojudien y enseñore todo eso era para ellos pero ellos que quisieron ellos quisieron agarrar lo que Dios no les dijo que agarraran y eso los llevó a que cosa a perder todo el bien de Dios el sabio agarra lo que le corresponde agarra lo que sabe que es de parte de Dios lo toma se apropia y sigue creciendo y se sigue desarrollando no se desenfoca no se desalinea camina con sabiduría iglesia y te darás cuenta cuántas respuestas del cielo tendrás contestada atrapada para tu vida en el nombre poderoso de Jesús Padre recibimos esta palabra y te decimos amén Señor amén y amén aleluya denle gracias a papá mientras aplaude denle gracias a Dios mientras le glorifica y dígale yo quiero más de ti Señor yo quiero ser aconsejado instruido y guiado por tu presencia Señor aleluya gracias iglesia por recibir este mensaje me doy cuenta que nosotros somos responsables de estar detenidos y seguir avanzando deje de echarle la culpa al infierno deje de echarle la culpa al sistema y entienda que Dios nos quiere llevar a un crecimiento así que Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados el día domingo nuevamente y si no ahora estaremos a través del Facebook del Ministerio Mapri bendiciones bien vamos a ir al servicio de la ofrenda tome su mejor ofrenda